La grave crisis del Líbano se traslada de nuevo a las calles. Las protestas ciudadanas de este jueves acabaron convirtiéndose en violentos enfrentamientos en los que habrían muerto seis personas y decenas habrían resultado heridas, según informan desde el Ministerio de Interior. Si bien se sabe que los disparos mortales procedían de los edificios circundantes, no está claro por el momento quiénes fueron los autores de los mismos. El ejército trata ahora de dar con los responsables. Las manifestaciones, organizadas por los grupos chiíes Hezbullah y Amal, estaban dirigidas al juez Tarek Vitar, del que exigen su dimisión. Vitar es el encargado del caso sobre la gran explosión del pasado año en el puerto de la ciudad. Los chiíes le acusan de estar politizando su investigación al estar dirigiendo todas sus pesquisas contra exministros de esta rama religiosa. Tras lo sucedido este jueves, muchos de los manifestantes de Hezbullah han tomado también las armas. Beirut es ahora mismo el escenario de un caos y desconcierto que podría acabar derivando de no remediarse en un conflicto civil. Gracias.